Muy buenas tardes, hoy si vamos a dar inicio al programa que tenemos la tarde noche de hoy para todos ustedes. El natalicio de Don Juan y Doña Alicia Lainez nos mantiene reunidos el día de hoy. La familia Lainez Lainez les da la más cordial bienvenida y espero disfruten de la mejor manera lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Como todo evento, vamos a iniciar encomendándonos a nuestro Dios, el Creador del todo. Así que vamos a pararnos y vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, inclinarnos en señal de respeto para poder iniciar el programa y el evento y encomendarnos a Dios para que todo sea un éxito. Ok, vamos a inclinar nuestro rostro. Señores, esta noche les doy gracias por estar reunidos en esta linda noche que nos mantienes aquí reunidos como una familia. La comunidad de Híbrida le da la mayor cordial bienvenida a cada uno de nosotros, las personas que nos encomendamos a Dios. Don Juan y Doña Alicia están en esta mañana, en esta tarde, perdón, lo más lleno de amor, ¿verdad? Sus hijos desde los Estados Unidos y sus hijos que están acá en Honduras, Señor, te ponen este acto con todo su corazón, con todo su amor, para que seas tú el que tenga el control de este evento y puedas llevarlo de la mejor manera. Te pedimos que sean muchísimos años más para Don Juan y para Doña Dilsia y te damos las gracias, Señor, porque nos tienes aquí en este evento y esperamos que podamos terminar y culminarlo de la mejor manera. Gracias, Señor. Te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a iniciar el evento, pueden tomar todos su asiento. Sus hijos de los Estados Unidos y sus hijos que están acá también en Honduras, pueden listar a cada uno de sus hijos que son Elvin Concepción Lainez, que está en los Estados Unidos, Josué Lainez, que está también en los Estados Unidos, que nos consta que ha hecho un gran esfuerzo para que este evento se haga posible. La señora Daisy Ulissa Lainez, el de Roberto Lainez, que también está en los Estados Unidos, Lupin Joen Lainez, que también está en los Estados Unidos, Marlon Aún Lainez, Linder Lainez, Sandra Carlita Lainez, Juan Carlos Lainez, el menor, ¿verdad? Y también, Josecito Lainez, que le dio gozo, ¿verdad? Que falleció, pues, cuando apenas acababa de nacer. Sus hijos quieren, Don Juan y Doña Alicia, agradecerles por toda la crianza que ustedes han dado por ellos, todo el sacrificio que ustedes han hecho por ellos. Aquí quieren regalarles un poquito de todo lo que ustedes han hecho por ellos. Y con el mayor sacrificio, en contra de muchos problemas, como que no tenemos energía eléctrica, ¿verdad? También llovió, pues, nos estamos anteponiendo ante eso, Dios nos está acompañando, nos está ayudando. Y, pues, sus hijos les dicen disfruten. Gracias, gracias por todos estos años que les dedicaron para poder formarlos, para poder hacer de ellos los mejores hijos, ¿verdad? Y que, pues, ahora en día, pues, ustedes están totalmente orgullosos de ellos, así como ellos también de ustedes, ¿verdad? Es por esto, pues, que vamos a dejar a Don Juan o Doña Alicia que pueda darles unas pequeñas palabras a ustedes de bienvenida para que ustedes, pues, puedan escuchar de parte de ellos dentro de sus corazones lo que ellos sienten, ¿verdad? Es algo sencillo, solo tienen que dedicarle lo que sienten en su corazón y decirle a sus hijos, tanto a los que están en Estados Unidos, como a todas las personas que están reunidas acá. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy orgulloso al estarme acompañando cada uno de ustedes con este gesto de amistad. Que sea Dios con cada uno de nosotros. siempre que nos guarde y no sea una sola vez, ni la primera vez, ni la última vez, porque Dios es el que dé el esfuerzo a cada uno. Y después yo me siento tan feliz con todos mis amigos que se me han hecho presentes. Por eso mis hijos los pensaron ellos en cada uno de ustedes desde allá donde ellos están. Ese papelito que se les hizo llegar, yo no se los, pues, de la mejor manera yo no se los hice escrito, sino que les ha llegado de cada uno de mis hijos a ustedes los que se les hizo dulces hogares. Yo les agradezco mucho y que Dios los guarde a cada uno y me siento tan orgulloso con todos y todos los que están presentes. Agradecerles de la mejor manera que Dios los guarde y me los cuide al terminar este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Sabemos que no, que habló súper bien, expresó lo que sentía su corazón y de verdad que pues toda la comunidad de Jitilanga le da el mayor agradecimiento, verdad, por su palabra y por hacer posible este evento. También doña Dice va a dar unas pequeñas palabras para que pues ustedes también escuchen de su corazón lo que ella siente, verdad, y pues también sus hijos allá en los Estados Unidos puedan sentirse totalmente orgullosos de esta gran familia, la Ines, la Ines que tiene más de 28 años ya de estar juntos, verdad. Así que, doña Dice, agradezcale a toda la oportunidad. Bueno, pues, de mi parte, pues les doy gracias por estar acá con nosotros, verdad, todos. Reunido y estoy muy contenta. Gracias a Dios por que mis hijos nos vienen en esto, verdad, Señor. Gracias a todos por estar acá conmigo. Excelente, muchísimas gracias, doña Dice, por expresar lo que siente su corazón y de verdad que pues le deseamos un feliz cumpleaños, verdad, sus 49 años, verdad, que no es fácil, y también Don Juan, sus 60 años, con 28 años de estar juntos, de procrear una familia, pues en la que han tenido ya 10 hijos y pues estoy seguro que ustedes se sienten totalmente felices y orgullosos de haberlos procreado, pues, y de saber lo que son ahora. Tenemos ciertos inconvenientes, verdad, ustedes saben, no tenemos energía eléctrica. Sin embargo, pues, estamos tratando de hacer todo lo posible para que ustedes puedan disfrutar el evento, puedan escuchar el grupo, los alcoholes que vienen directamente desde San Pedro Sula para poder administrar esta reunión, este natalicio, Don Juan y Doña Dice. Así que pues, les pedimos que puedan estar de la mayor manera, con la mayor tranquilidad, tratando pues de estar respetando el distanciamiento social y pues que nos den unos minutos para poder arrancar, verdad, poder escuchar las mañanitas y poder partir el pastel, verdad, y hacer distintas actividades que pues en el transcurso lo vamos a ir haciendo. Así que pues, les pedimos que nos permitan unos minutos para poder iniciar. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, teníamos las palabras, era de esa manera como estábamos escuchando ahí las palabras por parte del presentador ahí, que dio la bienvenida. También pues, seguimos enfocando a todas las personas que en estos momentos nos ven. Gran cantidad de gente que ha venido a celebrar aquí con la familia, pues, este bonito evento, ya que son dos cumpleaños a la vez que se están celebrando, el de Doña Blanca Dice Alainez y también de Juan Ángel Alainez, cada uno pues, Blanca cumpliendo sus 49 años y Juan Ángel Alainez cumpliendo sus 60 años de edad. Así es que recuerde, mi gente linda, para contratos, 504-3234-9243. Ahí se puede comunicar a ese número telefónico y con el mayor de los gustos le estaremos atendiendo. Mientras tanto, pues, seguimos enfocando por acá ya lo que es también el ambiente que se vive. Cantidad de personas que se encuentran en estos momentos ya ubicados en su respectivo lugar esperando para que se vivan todos los actos que se tengan que vivir. Es por eso, pues, que hay muchas personas que en estos momentos ya se encuentran ahí en su respectivo lugar. Continuamos celebrando a lo grande esta bonita fiesta. Por acá tenemos a los dos cumpleañeros que siguen recibiendo sus regalos. Ahorita, pues, ahí le están haciendo la entrega a Doña Tilsia. Ahí la tenemos y también vamos a tomar la respectiva fotografía para el recuerdo ya que es de esa manera, pues, como continuamos llevándole a cabo esta grabación. Recuerde que siempre, pues, tratamos de hacer los mejores trabajos para que usted quede satisfecho y es que usted para obtener su contrato de grabaciones solamente se tiene que comunicar al 504-3234-9243. Bueno, por acá también vienen más amigos a entregarles el regalo a Don Juan y ahí posando para la respectiva fotografía. Don Juan, va para acá. Don Juan, va para acá. Don Juan, va para acá. Nuevamente, pues, enfocamos aquí a los cumpleañeros. Bueno amigos, les voy a dejar con un sonido de ambiente, musiquita de fondo ahí, porque ahorita, pues, lo que van a hacer es entrega de regalos. Así que para que usted se relaje viendo la entrega de regalos ahí para estos dos cumpleañeros que la están pasando súper bien, saludos cordiales y dentro de unos momentos se viene ya el grupo. Bueno, gracias. 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 Bueno, 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 gracias. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias. 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 Bueno, gracias. Bueno, gracias. 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 ¿Qué es eso? No. Bueno, no me lo pongo. No me lo pongo. No me lo pongo. ¿Qué es eso? ¿Se pone en medio? Sí, sí. En medio. ¿Ven para acá? ¿O cuál? Sí. A ver. Bueno, por allí, que ahí me llaman la van a ver. No, no, no. ¿Cómo se puede? Ay, que marrón. ¿Tiene que? ¿Tiene que? Bueno. Sí. Gracias. Yo me conforme con... Me viene con el canal. ¿Tiene que? Bueno, gracias, Yolanda. Gracias, gracias. Bueno, gracias. ¿Cuál está? ¡Ay! Voy a montar ¡Despérenme! ¡Despérenme! ¡Yolanda! ¡No se me vayan! ¡Aquí queda! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, recuerdo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Bueno, bueno, por ahí se me pueden sentar Petronila, por ahí vayas viendo, por ahí espero que hay una mujer, hay que estarme fuerte, bueno, Kali, gracias, bueno, gracias, gracias, un recuerdo, un recuerdo, un recuerdo. Bueno, gracias, por ahí. Bueno, gracias. 1, 2, 2. Comunidad Trenjiquindaca, con ustedes desde San Pedro Azula, mariachi, los alcohones. ¡Suscríbete al canal!